Suspenso Los expedientes X de Soana Soana, ¿qué haces en el quirófano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas, Soanita? ¿Qué tal? Voy a entrar acá Qué bonito esto, la camilla Son triple X los expedientes Los expedientes triple X Menos mal que se fue Bruno porque no te dejaba hablar, eh Bruno, qué bárbaro No, Bruno Rocha es de esos invitados que uno cuando lo trae al programa no tiene ni que trabajar Habla, 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 habla Qué ganas de opinar del flaco hoy Milla me daba bronca que no te salía ¿Su mamá? Otra vez en mi micrófono, te pongo Muchas gracias, ¿puedo agarrar tu micrófono? Mucho mejor, denle un micrófono mejor Bueno, ¿de qué tratan? Pasa pues, Little, ¿no? Entra, entra cámara, entra al quirófano, entra Bienvenido, bienvenido al quirófano Hola Bueno Bueno Bueno, te cuento Soy una enfermera muy sexy La enfermera sexy Que me rodé Se te cayó Que me rodé los expedientes de algunas famosas Ya Rap Ves, ¿pa' qué le hablaste? ¿Qué le hablaste? ¿Qué tenemos? ¿De qué tratan? Y me rodé, por ejemplo, el antes y después de... Has entrado a las historias médicas de los cirujanos Y me lo choricié Me lo robé Te lo... claro Me lo robé y lo estoy vendiendo en el mercado negro y me lo compré horrible ¿De qué tienes? ¿De quién tienes, por ejemplo? Tengo a una mujer que no tiene la misma situación que antes No tiene la misma vivienda que hay el carro que antes ¿Quién? Michelle ¿Michelle qué? ¡Soyfer! ¡Michelle Zoyfer! ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver ¡La foto! ¡Ajá, la foto! ¡Sigue, eh! ¡Ay! El antes y el después de Michelle Zoyfer ¡Ay, ay, ay! Ahí está, todo bien ¿Cuál es el problema? ¡Ay, ay, 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 ay! Irreconocible No, princesita Sally se convirtió en Michael Jackson Ya está, déjenla tranquila No... ¿Cuál es el problema? ¿Todo bien? Sí, sí, bueno, irreconocible Obvio ¿Quién otro? A ver, ¿qué otro personaje? Tengo también a Melissa... ¿Qué? ...Paredes ¡No, no, no! Bueno, pero está igualita, la verdad A ver, sí, bueno ¿Qué se ha hecho? Se ha arrancado la cabeza y se ha puesto otra cabeza Pero de ahí... Nariz ¿Qué se hizo? No, no, todo bien Se quitó la corona, ¿no? Igual la nariz Se quitó la corona Bueno, ahí está Todos tienen derecho Igual, mirá La nariz yo antes era un tucán también, ¿eh? La nariz te cambia toda la cara Sí Antes era... ¡Wopalala! Tenía una nariz Bueno, ¿qué otra persona tienes, por ejemplo? Tengo también un expediente ¡No! No No quiero que esto afecte mi trabajo No, no, no Te prometo que no, no No va a afectar tu trabajo Tengo unas fotos tuyas ¡Ah! ¿Cuándo tenía pelo o cuando no tenía y luego volví a tener? ¡A la mierda! ¡Qué terrible! Esa foto con la cara de idiota Esperá, esos pelitos que vos te fijabas de atrás La de acá No, ahí tenía pelo No, ahí tenía pelo Si te das cuenta en la que tengo los rayitos Tenía pelo No, claramente Ese es del año 2006 No, claramente Acá te los estás estirando de la nuca Te los estiras Te los peinas de acá atrás No, no, no Pero espérate En esa En esta foto de ahí En esta Ahí que está Que me agarro el pelo Sí, acá Ya, es del 2006 Yo me acuerdo claramente Y ahora Esta ¿Cuándo es? Del 2026 Bueno, pero yo también tengo una foto, Soana Sí, sí, sí Ah, la vi Ay, 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 ay No, igual, ¿no? Sí Oye, pero no entiendo ¿En qué momento pasaste de ser Natalia Otero? No Era Natalia Otero No entiendo Tenía 15 añitos ahí Mirá, fue la primera vez que hice un catálogo Un calendario para la Gomería Claro Ahí Y estaba así Para la Gomería Para la Gomería Sí, yo me pagué el colegio con catálogo, desfile, todo Claro A los 15 años A los 15 ya estaba así, mirá Está bien Después de sí Igual estaba inflamada No, esas eran mías Pero yo le ponía a Sintescoch Un par de medias Y crecían Y después Oye, oye, oye Se dan la mano Sí Y tenía Ay, qué linda época No tenía ni Botox nada en ese momento Vamos a reírnos con lo mejor del WhatsApp De JB